Para mí un sueño fue pisar los escenarios de la O, porque en la primera temporada mi presentación y mi estadía fue interrumpida por un no, pero ese no me dio la fuerza absoluta para volver en esta segunda temporada. Mi sueño se ha hecho realidad desde el primer momento en que decidí hacer el casting. Decidí tomar las riendas de mi sueño nuevamente y de verdad que estoy tan agradecida con Dios por todas las oportunidades que se me han dado. Pasar a la final me ha ayudado a cumplir el sueño de llegar a todos los corazones de las personas que están ahí en sus casas viendo el televisor, de que ellos sientan las mismas emociones que yo siento cuando canto. Mi sueño es triunfar en la música y este es uno de mis sueños que yo tenía y se siente muy, muy bonito el estar logrando tus sueños y esta segunda oportunidad no la voy a desaprovechar y la voy a echar todas las ganas. Bueno, yo creo que más que llegar a la final el estar aquí en La Voz para mí ha sido un sueño ya que cada uno de los steps que he dado para llegar hasta acá me ha hecho mejor artista, mejor persona y me ha enseñado a nunca reír. Llegar a la final significa mucho para mí. He trabajado muy fuerte para estar aquí y han habido muchas puertas que se han cerrado pero esta se ha abrido y estoy aquí y lo estoy disfrutando. Llegar a la final significa todo para mí. En la vida cuando uno tiene un sueño a llegar ahí es difícil y vas a perder muchas cosas y tienes que siempre estar enfocado. ¡Manos arriba! Mi sueño no solamente es ganar la competencia sino estar aquí en este escenario demostrando mi talento y llevando mi música a los corazones de la gente que me escucha. Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida si es primero tú